¿Qué tal? Cabildeo presenta Informe especial con Amalia Pando. Hola, un saludo cordial a todos ustedes. Rogelio Carlos Cocarico llama, está preso, es el hermano de el ministro de Tierra, ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico. Está preso por tráfico de tierras porque lo pescaron de manera infragante, muchas acusaciones, intentaba extorsionar a los menonitas. Te cuento que en agosto del dos mil dieciséis, hace dos años, una abogada cruceña, Mabel Aboso logró hacer entrar una llamada telefónica al ministro Cocarico. El ministro contestó y ella le dijo que su hermano estaba extorsionando y traficando con tierras, extorsionando a los menonitas y traficando con tierras. ¿Cuál fue la respuesta del ministro? Le colgó la llamada telefónica. Entonces, el ministro sabe de las actividades ilegales de su hermano desde hace dos años y no hizo nada para parar esta actividad ilegal y no hizo nada para procesarlo, teniendo conocimiento de lo que estaba acontecido. Bueno, en los últimos días, un diputado, Amílcar Barral, denuncia que no solo se trata del hermano, sino que hay una red familiar vinculada al INRA y a otras instituciones estatales como la autoridad de bosques y tierras, junto con la cúpula de la CESUD-CB, manejada por el MAS, dedicada a esto, a obtener ingresos ilegales fruto de la extorsión, a gente como los menonitas, que tienen dificultad para defenderse, en realidad en el país todos tenemos dificultad para defendernos, de una especie de clan que tiene que ver con las tierras. Cocarico, ministro, que es el que autoriza la dotación de tierras, controla el INRA, hace poquito cambiaron el director del INRA y han puesto a Macario Lahor, que ha sido el tribuno, es decir, miembro del tribunal constitucional, que de manera ilegal, que de manera inconstitucional, revisó la constitución, modificó la constitución y habilitó electoralmente a Moral. Le dieron ese cargo como recompensa a los servicios prestados. Y este Macario Lahor, por supuesto, va a estar al servicio, hoja al viento de Cocarico. Está bajo las órdenes de Cocarico. Bueno, tiene el INRA a su disposición, tiene un primo hermano en el INRA y tiene otro primo hermano en esta autoridad de bosques y tierras, pero además tiene a la CESUD-CB. Cocarico es el que maneja a la CESUD-CB. El denunciante, Amílcar Barral, dio dos nombres de los dos dirigentes de la CESUD-CB que están trabajando en esta estafa, que consiste en amedrentar. No hay posibilidad de realizar estafa por las buenas, hay que hacer estafa por las malas. Entonces, el 2016, a la cabeza de Rogelio Cocarico, llegó una comisión a la comunidad de los Menonitas, que se llama Río Negro en el Beni, para decirle, todo esto está mal, tienen 23 mil hectáreas, vamos a expropiarles, si es que ustedes no nos contratan, nosotros no somos la empresa Mato Grande, les vamos a cobrar 600 mil dólares y vamos a dejar la legalización, ustedes van a tener los papeles de este, de estas tierras, 23 mil hectáreas es bastante, y van a sanear sus tierras, pero ¿con quién tienen que hablar? Conmigo, conmigo, son 600 mil dólares. Oiga, más de medio millón de dólares, extorsión pura y simple. Los Menonitas soltaron 200 mil y a cambio, la CESUD-CB emitió un documento de respaldo a la comunidad de Río Negro, señalando que ellos aportan a la región y al país y que ameritan legalizar sus tierras. Es un certificado que le da la CESUD-CB a cambio de los 200 mil dólares que desembolsaron y con la promesa de que les van a legalizar la tierra. Como esa promesa no se cumplió, los Menonitas contrataron a esta abogada que abrió un proceso en Santa Cruz, fruto de ese proceso, el pasado 25 de octubre, Rogelio Cocarico entró con paso de parada a Palma Sola. No se espera que esté mucho tiempo allí adentro, porque cada vez que algún vinculado al gobierno entra a la cárcel, sale muy rápidamente. Bueno, los Menonitas han sido materia de extorsión, porque son una comunidad que tiene dificultades con los papeles, con la posesión de la tierra, con su situación legal como extranjeros en el país. Ya en 2010, el masista Gustavo Torrico, recientemente nombrado entonces viceministro de gobierno, el titular era Sacha Llorenti, pero ni bien se posesionó, no terminó de poner sus cositas sobre el escritorio, cuando ya mandó gente a migración de Santa Cruz, para decirle a la responsable de migración en Santa Cruz, que iba a ser él y su gente, porque mandó dos o tres al despacho de la representante de la directora de migración de Santa Cruz, que iba a ser él el que se iba a encargar de la situación migratoria de los Menonitas. Por suerte, la directora de migración no le respondió ni sí ni no, y simplemente lo denunció. Se abrió un proceso en el que siete años después, Torrico salió libre de toda pena y culpa. Y claro, porque gracias a la acción de la funcionaria de migración, no alcanzó a cometer el delito, pero que la intención era grande, era grande. Migración soy yo, el que cobra soy yo. Pensaba ir comunidad por comunidad, donde los Menonitas, hacer lo que Rogelio Cocarico hizo, extorsionarlos, amedrentarlos y sacarles plata. Bueno, no alcanzó a cometer el delito, pero reitero, la intención estaba planteada. En este caso, por suerte, los Menonitas se avivaron y después de 200 mil dólares de pago irregular, lo que es bastante, han metido a la cárcel a una de las cabezas de la estafa. Pero claro, no han recuperado todavía ni un solo dólar. ¿Qué hizo Cocarico con 200 mil dólares? ¿Entre quiénes repartió? Sin duda, entre los dirigentes de la CESUD se ve y los otros socios con los que trabaja. Ahora, es interesante que Cocarico se hace el desentendido. Dijo, aunque somos hermanos, nada puedo hacer. ¿Cómo que nada puedo hacer? Estando al tanto de un delito, tenía la obligación de denunciarlo. Y la otra cosa que puede hacer es renunciar, porque no hay duda que es el paraguas político de Cocarico el que permite cometer estas estafas. Es la única estafa que han cometido, no hay certeza. Amilcar Barral menciona otro caso en la comunidad Arenales de Tarija, donde también gente del MAS, pero no Rogelio Cocarico, habría llegado para pedirle 150 mil bolivianos a cambio de un tractor del Ministerio de Desarrollo Rural. Se supone que esos tractores son gratuitos, pero esta gente se avivó, y les cobró 150 mil bolivianos. Pero, a propósito de INRAS Paralelos, hay dos casos más registrados en la prensa. Uno que se produjo el año pasado, unos señores abrieron una oficina en el Alto. Se venden tierras en la provincia Iturralde. Esto ocurrió en septiembre del año pasado, cuando el INRAS se enteró de esto, la entonces directora Beatriz Yunque, llamó a la policía, ocuparon la oficina, y, bueno, encontraron papeles, etcétera, y un solo detenido. ¿Qué hacía esta gente? Estafaba. Hay 600 víctimas de la estafa, pero es una estafa, llamémosle particular, no tiene vínculos directos con los funcionarios del INRRA y con el ministerio que dirige Cocarico. Simplemente eran unos estafadores, puros y simples. Abrieron una oficina, se vende terrenos en la provincia Iturralde, mostraban fotos, decían que podían ir a mostrar el terreno, y, bueno, se aclaró que en la provincia Iturralde no hay ni un centímetro cuadrado que se pueda vender, porque son áreas forestales que son reserva natural y que no hay planes de colonización en esa área. Bueno, pero cayeron todos. El caso más bullado y con mayor impunidad es el que se produjo el 2011, quiero recordarle, pues fue muy bullado. Resulta que el director del INRRA de entonces, Juan Carlos Rojas, denuncia, nunca pensó que la denuncia le iba a costar la pega, que ha descubierto en Santa Cruz un INRRA paralelo, una oficina del INRRA parecida a la del Alto, donde se ofrecían todos los servicios, saneamiento de tierra, compra de tierra, papeles, en fin, infinidad de trámites casi imposibles de conseguir en el INRRA regular. Este INRRA paralelo estaba dirigido por un señor Marcelo Salas Viruez, que fue detenido y a estas alturas ya debe estar libre, por supuesto. Lo encontraron infragante, él tenía una oficina con empleados, con secretarias, en fin, la secretaria se llamaba o se llama Verónica Paz, era la secretaria. Y cuando la detienen, Verónica Paz dice, pero espera un ratito, esta oficina es de la ministra Nemesia Chacoyo. Nemesia Chacoyo ha venido a esta oficina dos veces, ha llegado con sus guardaespaldas y se ha reunido con el señor Marcelo Salas. Y el señor Marcelo Salas declara que él es asesor político de Nemesia Chacoyo. Es decir, era imposible que Nemesia Chacoyo no estuviera al tanto del funcionamiento de esta oficina, si es que la oficina no fue abierta a instancias de Nemesia Chacoyo. Evo Morales dijo entonces que apoyaba la gestión de su ministra. Y Nemesia Chacoyo no fue investigada. Lo que ocurrió a continuación fue la destitución de Juan Carlos Rojas, el director del INDRA. Aquel que denunció, lo echaron, detuvieron a Marcelo Salas, le callaron la boca, la secretaria se asustó y aquí no pasó nada. Pero este es un delito grave, con pruebas, está la oficina, los papeles, los detenidos, los denunciantes, los vínculos, etcétera, etcétera, etcétera. Tan o más grave que lo que está ocurriendo actualmente en el mismo ministerio, con Rogelio Cocarico y la extorsión a este grupo de personas que, pues, ha sido víctima ya de, o pudo haber sido víctima de Gustavo Torrico, pero ha sido víctima de una estafa de 200 mil dólares que pagaron, pero la ambición de los estafadores era de 600 mil dólares. Obviamente, aún más grave que ambas cosas, los INRAS paralelos y las extorsiones, pues ha sido el fondo indígena, del que Nemesia Achacollo ha salido libre, el gobierno y todas sus instituciones, Contraloría, Ministerio de Transparencia, Ministerio de Justicia, Fiscalía, en fin, ninguno, ninguno la acusó, siendo ella la cabeza de una estafa de 100 millones de dólares. Don Nemesia Achacollo supuestamente tiene una detención domiciliaria, fruto de una demanda que le hizo un particular, que es el diputado Rafael Quispe, y detención domiciliaria, entra, sale, viaja, aviones de primera clase, siempre conectada con el celular, sigue siendo protegida por Evo Morales. Vamos a otros casos terribles de justicia e injusticia. Quiero mencionar este porque me parece que es bueno recordarlo por la gravedad que tiene. En el año 2013, con Carlos Romero como ministro de gobierno, se impulsó una acción en el norte de la paz en Apolo, muy parecida a la reciente en la asunta en los yungas, porque los cocaleros en Apolo no se sometían al más, decidieron erradicar los cocales, que son, eran cantidades insignificantes, no iban a aportar nada a las estadísticas de erradicación, pero iban a escarmentar a los cocaleros rebeldes, aquellos que no quieren someterse al más. Y entonces le mandaron ejército, erradicadores, en fin, los cocaleros advirtieron que no vengan, que iban a defender sus tierras, y cuando llegaron, ejército armado, mandaron inclusive un médico, previendo que iba a haber enfrentamiento, pero los que iban no sabían que iban a la boca del oro. En todo caso, allá, los cocaleros, ni bien llegaron, los defendieron, se defendieron sus tierras, muertas. Hubo el secuestro de cuatro personas que luego aparecieron muertas. Willy Yugra, que era de la naval, Joel Olivares, el médico, y dos del ejército, Johnny, Reinaldo, no recuerdo bien el apellido, Oscar Porres era el otro, además 30 heridos, 17 detenidos. Bueno, fruto de estos luctuosos acontecimientos promovidos por el ministro de gobierno, porque fue promovido, podía negociar y evitar las muertes, las viudas, los huérfanos, el enfrentamiento, la pena. La represión fue tal que los niños se defendieron en una iglesia sin los padres, los padres, hombres, mujeres, especialmente los hombres, escaparon hacia el monte. Las mujeres llegaron a la localidad de Apolo con sus hijos, otros hijos sin madre, sin padre. Bueno, estuvieron refugiados en la iglesia. Bueno, fue, fueron momentos de terror terrible. Al final de cuentas, mire cuántos años ya han pasado. Esto ocurrió cuando el 13, hace cinco años, después de tantos detenidos, obviamente, como agarran en masa, no hay investigación policial, no hay seriedad, a cualquiera que agarran lo acusan. En vez de tomar declaraciones, investigar, etcétera, para encontrar a los verdaderos culpables, porque habría que encontrarlos, incluyendo a los responsables políticos, como Carlos Romero, pues agarraron en masa. Y de a poco los fueron soltando. Quedó uno, Juan Vasco Pé. Lo detuvieron el 17 de julio del 2014. Es decir, bastantes meses después de acontecido estos hechos luctuosos, el 17 de julio. Lo agarraron el 17 de julio y hasta el 20 de julio lo torturaron. Uno dice, bueno, le habrán dado una patada, un puñete. No, no, no. Mesa de tortura ocurrida bajo el gobierno de Evo Morales. Esto es un delito de lesa humanidad por el que tiene que responder Carlos Romero y Evo Morales. Vino una comisión de las Naciones Unidas que lucha contra la tortura en el mundo y estableció que este chico en realidad es un señor. Le dejaron tres costillas rotas, ambos hombros dislocados. No se sabe si estuvo colgado durante muchas horas, dos hombros dislocados, el tórax lesionado, las manos con los nervios destrozados y profundos dolores del ombligo para abajo. Este hombre, Juan Vasco Pé, no se va a recuperar nunca. Son lesiones de por vida bajo tortura. Bueno, junto con esto, después de los cuatro días de tortura, cuatro años y tres meses, no nos olvidemos de los tres meses, cuatro años y tres meses en la cárcel, últimamente en la cárcel de San Pedro, esperando que algún juez se digne juzgarlo. Cuatro meses sin acusación, ya no le digo sentencia. Cuatro meses como un estropajo humano botado en algún rincón de una cárcel, con la familia en Apolo, ¿sabe? Apolo es lejísimo, lejísimos para una familia pobre, venir a La Paz, ¿dónde se va a quedar? ¿Qué va a comer? La tortura de los cuatro años, de los cuatro días se ha prolongado por cuatro años y tres meses. Últimamente un juez se acordó del caso y abrió la segunda audiencia en cuatro años y tres meses, que se suspendió por la falta de la presencia de los acusadores, la fiscalía y la policía. Esto es horror judicial. La justicia no es justicia, es una guillotina que utiliza el gobierno para realizar vendetas desde las personales hasta las políticas. Y a propósito de esto, cerró el informe mencionando el anuncio que hizo la diputada Susana Rivero, que dijo que después de una ardua investigación, ha descubierto indicios de culpabilidad en Carlos Mesa sobre posible recepción de coimas de la empresa Camargo Correa. Bueno, quiero recordarle que a riesgo de ser reiterativa, porque hice dos largos informes sobre el caso de Camargo Correa y las coimas. Lo primero, la Camargo Correa sí pagó coimas. Segundo, esta investigación fue hecha en el caso que se llama Castillo de Arena, no se llama ni Lavallato ni Oderbrecht, se llama investigación Castillo de Arena, donde se establece el pago de coimas tanto en Perú, Bolivia, Venezuela, me parece que eran los países donde la Camargo Correa había pagado coimas en el exterior, además del pago de coimas en el Brasil por obras que realizaba en el Brasil. Y había en el informe la recolección de los datos, fruto de los allanamientos, encontraron las computadoras, las agendas, etcétera, etcétera, y se estableció que en Bolivia se habían pagado un monto determinado de coimas y había un indicio de quiénes eran, pero los propios investigadores dijeron que no lograron identificar quién era ese C. Morales que había recibido a cuotas, un monto aproximado al medio millón de dólares y que luego la agenda ya no ya no anota, ¿no? El registrador de la Camargo Correa ya no anota C. Morales, sino que simplemente pone C. M. El C. Morales, pues, coincide con las letras Carlos Mesa, también podría ser como podría ser C. C. Morales, podría ser cualquier cosa. La policía dijo, la policía brasileña dijo que no logró identificar de quién se trataba. Muy bien, pero no se trataba efectivamente de Carlos Mesa, porque la coima se pagó en el gobierno de Evo Morales. La fecha, el C. Morales, las cuotas, en fin, todo apunta en esa investigación Castillo de Arena a que el que recibió la plata no es Carlos Mesa, sino algún funcionario del gobierno de Evo Morales o algún funcionario en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, porque las fechas tienen que ver con esos gobiernos. Bueno, la otra cosa que aportamos en este dato es que la justicia brasileña anuló la investigación Castillo de Arena, que habla de estas coimas de la Camargo Correa en Bolivia y también en el Perú, anuló esa investigación, anuló, iba a quemar la investigación, pero decidió, pues, archivarla en los depósitos de la justicia en San Paulo, porque los elementos de prueba, las computadoras, los datos, las agendas, etcétera, habían sido obtenidas sin la rigurosidad procesal que existe, que exige la justicia brasileña. Y como la policía se había excedido en el tiempo para hacer los allanamientos y la escucha de llamadas telefónicas, miles de escuchas, la justicia anuló la investigación. Y entonces los jefes de Camargo Correa fueron liberados en esta investigación y posteriormente se abrió otra, por otro caso, por la cual los capos de Camargo Correa fueron detenidos, presos y condenados. Bueno, por lo tanto, todos los elementos obtenidos por esa investigación Castillo de Arena no pueden ser utilizados legalmente. Sin embargo, este fin de semana, los colegas del periódico El Deber hicieron una hermosa investigación agregando elementos que no están en el caso Castillo de Arena, pero que hacen a la corrupción en Bolivia. Y encontraron unos mails de los capos de Camargo Correa que dicen que han pagado coimas a diputados y a funcionarios de los gobiernos cuando se estaba tratando en el parlamento la aprobación del crédito de la CAF. Y el crédito de la CAF se aprobó en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé. Eduardo Rodríguez Belcé contrata a la CAF, no fue Carlos Mesa, fue Eduardo Rodríguez Belcé, aliado actual de Evo Morales. Él contrató a la CAF y por lo tanto ese contrato fue aprobado en el Congreso del 2005 para avalar el contrato solicitado por Eduardo Rodríguez Belcé, directo responsable de ese contrato. ¿Quiénes son los diputados que corrieron a San Paulo a recibir la coima? Qué vergüenza, pues no se sabe. Susana Rivero no quiere investigar. Y por otra parte, los funcionarios que bajaron la bandera a esa obra de construcción y que por lo tanto cobraron las coimas a cuotas, pues están en el gobierno de Evo Morales. De Evo Morales. Les repito otra vez Evo Morales, responsables de esas coimas. Y Susana Rivero le quiere echar la culpa a mesa. Bueno, usted sabe que en este gobierno no importa. Contra el de hundir a un opositor, cualquier absurdo es válido. Ayer le contaba la historia de las mochilas con las que fueron utilizadas como pretexto para hacer un golpe en Cochabamba. Cochabamba ha quedado sin alcalde. Y a leyes le van a, además, abrir, no sé cuántos juicios, 20, 30 juicios. El pobre alcalde de Quiliacoyo está arrastrando como 40 juicios. Todos los alcaldes, gobernadores, opositores, tienen una colección de juicios. No les da el tiempo para la gestión porque tienen que estar de audiencia en audiencia y si no van a la audiencia los declaran rebeldes y los detienen. En fin. Y ahora lo habíamos advertido, lo habíamos advertido. El objetivo es Carlos Mesa. Lo habíamos dicho cuando se abrió el caso Kiborax, pero en el caso Kiborax Mesa todavía no era candidato. Por lo menos no formalmente, aunque muchos lo veían como candidato, pero él no había aceptado tomar ese rol político. Entonces Evo Morales se mostró, estaba el tema del mal de por medio, todo benevolente y dijo, oh, voy a amnistiar tanto a Carlos Mesa como a Tuto Quiroga. Pero ni siquiera en eso cumplió la ley de amnistía que se aprobó. Dice que es a solicitud, lo que significa que Mesa se tiene que declarar culpable para beneficiarse de la amnistía, de la generosidad de Evo Morales. Primero te declaras culpable. Te pones de rodillas y después yo te doy el perdón. Está claro que tanto Tuto Quiroga como Carlos Mesa le respondieron diciendo muy diplomáticamente que se vaya al cuerno. Pero para entonces el gringo González dijo que ahora es diplomático de este gobierno, estaba de presidente del Senado. Dijo, no se preocupen, vamos a dejar que Carlos Mesa candidatee, vamos a dejar, porque ellos son los que deciden, vamos a dejar, pero ni siquiera cumplen. Porque yo creo que saben que Carlos Mesa puede ganarles las elecciones, con o sin Evo Morales, puede ganarle las próximas elecciones y ese hecho político se lo quieren guardar, lo quieren evitar. Y entonces otra vez a la remetida, no importa, ¿sabe? No importa cuál es el pretexto. La acusación siempre será con letras mayúsculas, grande, corrupción, ¿no? Corrupción. Ellos, los maestros de la corrupción, ya le conté algunos datitos acá, ellos lo acusarán de corrupción a Carlos Mesa y harán lo imposible para inhabilitarlo electoralmente. Quieren dejar a la oposición sin candidato mayor, ¿no? Dejarán candidatos menores, pues sí. Para Evo Morales el escenario fantástico es, primero, habilitar a Evo Morales, segundo, inhabilitar a Carlos Mesa y dejar, no sé, a Pazzi como contrincante, a Samuel Doria Medina como contrincante, a quienes seguramente imaginarán que es la gran oportunidad que tienen de subir sus porcentajes por encima del 1 o del 5 por ciento. Ese es el plan del gobierno y eso es lo que está en marcha. Usar la justicia, más bien digamos el aparato judicial, como una efectiva guillotina contra los opositores con el objetivo de perpetuarse en el poder. Muchas gracias, con otro reporte especial estaré mañana con ustedes. Hasta entonces. Cabildeo presentó Informe especial con Amalia Pando